¿Qué onda de ambulantes? Acompáñenos el día de hoy a una nueva aventura, ya que conoceremos uno de los viñedos más importantes y cercanos al pueblo mágico de Tequisquiapan. Así que vamos y que comience esta aventura. Y amigos, pues ya vamos llegando aquí al Airbnb, vamos a ver qué tal está por dentro. La verdad se ve muy bonito, vean como que están las casas súper estilo acá, como muy de castillo, muy medieval la onda y se ve muy padre desde afuera. Igual la piscina está de este lado, vamos a ir más al rato y pues nada, vamos a ver qué tal está por dentro. Y amigos, ya estamos aquí en el Airbnb, está muy chido, de hecho ahorita les voy a dar como un recorrido, vean, esta es la ubicación, está como en boberto. Tenemos una sala, vean. Está muy, muy, muy chido. Allí hay otro cuarto, pero pues ahorita ya lo ocuparán. Acá está la cocina. Y ahorita es el cuarto. La verdad está todo muy, muy, muy chido. Hay muchas entradas de luz. También las casas como en frente están súper, súper padres. Vean la nota. Todo tiene como este estilo como de castillos, como la película de El Hobbit. No sé si la han visto, que está como todo de este estilo muy medieval. Está muy chido aquí el lugar. Y pues nada, ahorita vamos a caminar un poco, vamos a ver qué nos encontramos aquí por el centro y a ver qué otros lugares conocemos aquí. Así que pues que comience la aventura. Tequisquiapan es un municipio que se encuentra a 160 kilómetros de la Ciudad de México. Ubicado en el estado de Querétaro, es famoso por su clima cálido, sus calles empedradas, su arquitectura, pero también por sus productos vinícolas y sus quesos. Y bueno amigos, pues ya nos cambiamos. Ahora vinimos a la viña de, bueno, la viña de Freixenet. Está aproximadamente a media hora de Tequisquiapan. Está cerca. Ahorita pues hay mucha gente y hace mucho sol, mucho calor. Pero pues vamos a ver cómo está la onda para entrar al recorrido. Este, ver cómo está toda esta onda de cómo se labora el vino, de las cavas, todo eso. Así que pues se ve que está súper interesante, hay mucha gente. Pero pues vamos a ver qué tal. En México existen diversas zonas vinícolas, desde la más importante que es el Valle de Guadalupe en Baja California. Quizás es la más famosa, pero también existen otras rutas como Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y por supuesto Querétaro. Y específicamente en Querétaro, encontramos a Tequisquiapan y a Bernal, que son destinos de vinos, viñedos y quesos en el estado de Querétaro. Un imán para visitantes y para traer una gran oferta turística. Uno de los viñedos más renombrados de Tequisquiapan, ubicado a unos 30 minutos del centro, es Salavive by Freixenet, que cuenta con una amplia variedad de vinos tintos, espumosos, blancos, rosados y de los cuales puedes consultar en su sitio oficial, además de encontrar recomendaciones respecto a las mejores comidas para hacer maridaje y combinarlos. Entre las experiencias cenoturísticas que puedes encontrar, es visitar su cava de vinos de 25 metros de profundidad, hacer degustaciones de los productos, pasear en el uva bus, además de una cata de vinos y una cabalgata por los viñedos. También tienes la oportunidad de relajarte en los amplios jardines, probar algunos de sus platillos y su tabla de quesos. Bueno amigos, estamos adentro de la boutique de vinos, vean, vinos, vinos, viana, y pues vamos a comprar algunos, se ve que hay mucha variedad, a ver cuáles son los buenos, y pues el recorrido empieza una hora, así que pues vamos a comprar un vino en lo que empieza, vamos a ver que encontramos. Unas copas y un vino, en lo que esperamos que entre. Y unas copas y un vino, porque falta media hora para que empiece el recorrido, El recorrido comienza bajando por una empinada escalinata, hasta alcanzar los 25 metros de profundidad, y posteriormente te espera una gran puerta, que te da la bienvenida a la cava de vinos. Una vez en esta cava, vas a poder conocer las barricas, donde se almacena el vino, así como la manera en que se embotellan, y se almacenan. Aquí es importante recalcar, que la sal está a cierta temperatura, y a cierto nivel de humedad, esto para que el procesamiento del vino, sea de la mejor manera posible. Otro punto importante que debemos resaltar, es que no debes tocar ninguna de las botellas, que encuentres durante el recorrido, ya que están estratégicamente almacenadas, y como están una sobre otra, si las tocas o las llegas a mover, podrían explotar. Casi al finalizar el recorrido, podrás conocer también, desde fuera claro, la cava de la familia fundadora, que tiene diferentes ejemplares de vinos, de ediciones limitadas, vinos únicos, y presentaciones que solamente se hicieron, o que ganaron algunos eventos. ¿Qué onda amigos? Pues, algunos datos curiosos de la cava, de aquí de vinos de Freixionet, es que comenzó su construcción, en 1979, y se terminó, o se inauguró, en 1988, y tiene 25 metros de profundidad, y pues la construcción estuvo, con la iniciativa, de José Ferrer Bosch, que básicamente, es el fundador de Freixionet, y junto con toda su familia, que es la familia fundadora, que vino desde España. Otro dato, súper súper interesante, que nos estaban contando, es que se realiza cada año, la fiesta de la vendimia, ahí por el mes de julio, por si quieren venir, y básicamente, se realiza como toda la, extracción, y el pisado de las uvas, tal vez lo han visto, en alguna película, en algún documental, no sé, donde, pues la gente va pisando las uvas, y de esta manera, se hace el vino. Actualmente, pues ya no se hace así, ya hay un proceso, más industrializado, más estandarizado, pero, la fiesta de la vendimia, se sigue manteniendo, para que los turistas, las personas que quieran conocer, más del proceso, del vino, tradicional, histórico, puedan hacerlo, y vengan a conocer, esa fiesta de la vendimia, y pues les digo, se hace, por el mes de julio, por si quieren venir, y por último, un dato, súper súper interesante, que nos llama mucho la atención, es que Freixionet, aquí específicamente, es la bodega, número uno, de vinos espumosos, en México, ahorita vamos a ir, a la parte de la degustación, nos van a dar a degustar, un vino espumoso, entonces, pues vamos a ver, qué tal está, dicen que está súper bueno, y acompáñenos. Amigos, otra opción, es que también, hay otro tipo de recorridos, que incluyen, el vinobús, que está justo de este lado, y el paseo caballo, el del vinobús, me parece que tiene un costo, de 350 pesos, por persona, y el paseo caballo, es de 1300 pesos, por persona, y ya estaban agotados, desgraciadamente, pero, nos dijeron, que por ejemplo, en el vinobús, además de conocer la cava, van a poder recorrer los viñedos, en el autobús, y les van a ir explicando, un poco más del proceso, del cultivo de la uva, etcétera, etcétera, y en el paseo caballo, lo mismo, pero van a poder recorrer, los viñedos, paseando a caballo, pues todos los paseos, incluyen, el recorrido por la cava, que la verdad, está súper súper padre, y la degustación, y justo aquí atrás de mí, hay un pequeño, restaurante, zona de comida, y de bebida, y un lago con patos, un lago con patos acá, ahí, la verdad, están saliendo fotos muy padres, pero bueno, les recomiendo que vengan, que vengan aquí, a relajarse un rato, a tomar unas, botellas de vino, aquí todos están todo el mundo, atrás también está el bar, la zona de comida, por si les da hambre, y pues hasta aquí, nuestro video de hoy, espero que les haya gustado mucho, se animen a conocer, el viñedo de Freixenet, o si no, alguno de los viñedos, que están aquí por la zona, como el viñedo de, el viñedo Rosales, el viñedo Aztecas, o el viñedo, de la redonda, ya que hay muchas, muchas opciones en esta zona, para conocer un poco más, de la elaboración del vino, de la historia, y de la importancia del vino, en esta región, y pues aquí, con mi copita de vino espumoso, me despido, espero que les haya gustado mucho el video, lo compartan con sus amigos, le den like, y sobre todo, se animen a conocer, esos lugares interesantes de nuestro país, que no dejan de sorprendernos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.